Salta Cáceres, mete paredes, sigue el mono, Achucarro, el mono, en contra, gol, esbutor y en contra, gol, de Chacarita, esbutor y en contra, una pared a la cual no llegaba paredes nunca, de Achucarro y paredes y el mono que no podía, esbutor y se la sirvió y lo comprometió a Lucchetti, Chacarita 1, el momento más esperado del partido, cuanto más lo precisaba el equipo cunebrero, le gana Atlético 1 a 0, lo hizo en contra, esbutor y, vuelva no vuelvas al trote, le dice, casi gol de González, es el centro, el Pulga, gol, gol, de Atlético Tucumán, el Pulga Rodríguez, y tanto que lo atacaron, tan mal que han marcado, vino el último centro de la primera parte y le clavó el empate el Pulga, 1 a 1 y se terminó el primer tiempo, es un gol que te mata este, lo hizo el mejor jugador de Atlético Tucumán, señores. La va controlando el zurdo Molina, no lo dejan entrar al uruguayo, viene Leandro, le van a hacer uno, te digo, si siguen dejando espacio, al arco le pegó, gol, Romat, gol, de Atlético Tucumán, Romat pateó de afuera, le van a hacer uno, si lo dejan jugar, y el arquero Taborda, que es infalible esta vez, no pudo controlarla, en un error del arquero, pero también sus compañeros no marcan a nadie, 2 a 1, gana Atlético, lo dio vuelta al equipo del Vasco, lo hizo el lateral Romat, desde afuera. Solito cabeceado, de aquel costado Graal, otra vez Graal, penal, 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 pegó la pelota, en la mano de Maldonado, se lo cobra Liendo, me parece, y hay penal para el equipo de Atlético Tucumán. Y lo amonesta, se lo cobra Liendo, me parece, el penal, se da vuelta al número 8, Matos para darle, Matos, gol, gol, de Atlético Tucumán, Matos de penal, Atlético 3, Chacarita 1, lo definió el equipo de Asconzabal.